Buenos días, hoy estamos yendo hasta la Colonia Tobar, vamos en este bus primero hacia el Junquito y del Junquito nos dicen que agarremos otro autobús a la Colonia Tobar, la Colonia Tobar es en el estado de Aragua, es otro estado este bus sale de la Yaragua y cuesta 20 bolívares hasta el Junquito, 20 bolívares aproximadamente menos de un dólar en este momento, son como unos 0.80 centavos de dólar, 0.70 centavos de dólar que lo veo bastante barato bueno, vamos para el Junquito que es un viaje, tengo entendido desde aquí, desde esta Yaragua bastante largo y bueno, dicen que es un pueblo muy bonito, pueblo del Junquito, así que vamos a aprovechar a estar ahí a ver un poco de que va el Junquito y después seguimos para la Colonia Tobar, nos vemos en el Junquito bueno, estamos aquí en el Junquito y de aquí hay otro bus que baja para la Colonia Tobar esto, ya Colonia Tobar es otro estado, el estado de Aragua y la Colonia Tobar es un pueblo alemán este bus que nos trajo de Caracas hasta el Junquito, una hora y media más o menos cobró algo así como 0.60 centavos de dólar, bastante económico para subir por aquí, todo un camino de montaña, muy bonito, el paisaje y las casas y todo así que bueno, nosotros vamos para Tobar y quizás de vuelta nos bajemos aquí un poco a ver cómo es el Junquito bueno, hemos llegado a la Colonia Tobar en este bus desde el Junquito como una hora más o menos, carretera, bonita la carretera por toda esta carretera muy recomendado, el autobús ahí te cobra un dólar y medio más o menos, un dólar 60 desde el Junquito para acá y muy bonito el paisaje, la carretera, recomendado, recomendadísimo bueno, acá estamos en una estación de servicio, esto es el pueblo de Colonia Tobar, todo eso, las montañas y este es un pueblo que fue fundado por alemanes, típicamente alemán y bueno, luego se convirtió en muy turístico, ya es prácticamente turístico así que bueno, primera vez que vengo a la Colonia Tobar, esto ya es en estado de Aragua, pegadito a Caracas no es muy lejos de Caracas, unas dos horas en bus público entonces bueno, vamos a recorrer, vamos a ver qué comemos, qué desayunamos yo no he comido nada, pero muy bonito el pasaje en la carretera bueno, hay un poquito más de la Colonia Tobar, está la vía principal la que baja hacia el Junquito bueno, es un pueblito críticamente turístico bien turístico, de montaña este venden artesanías y diferentes cosas, ¿no? como acá la chica que vende estas galletas dulces ahí, te alquilan como unas cuatrimotos, hacen paseos turísticos pero bueno, vamos a ver qué vemos ahí estas motos Kawasaki, estos cuatriciclos Kawasaki que te los alquilan va a haber un festival de la cerveza empieza el Oktoberfest así que, como típico pueblo alemán van a hacerlo aquí, el Oktoberfest bueno, hay todo tipo de bueno, aquí está venden frutas, duraznos todo esto lo cultivan aquí, en esta zona así que, vamos a ver vamos a entrar aquí bueno está bonito, pero no sé, yo no soy muy fanático de estos pueblos muy turísticos prefiero lugares prefiero lugares un poco menos turísticos quizás como las lomas de Cubiro pero bueno está bueno aquí los transformes, de hecho, con reciclaje bueno, aquí estamos en un café típico alemán Brendan Batch Café muy lindo adentro viene la señora, señora si es alemana creo bueno, estamos en este café típico alemán con la señora típicamente alemana o de Alemania embajadora de la colonia Tobar la embajadora de la colonia Tobar ¿cómo es su nombre? Carmen Gansler Carmen Gansler así lo pronuncié bien y bueno, tiene este café muy bonito, muy lindo muy turístico aquí nos vamos a comer un desayunito vamos a tomar un desayuno con una salchicha alemana tiene buenos precios también te venden cervecitas típicas de acá de la zona muy lindo, muy lindo lugar las personas aquí se visten así ahí está la señora Carmen muy alegre yo creo que ya es más venezolana que alemana pero muy alegre aquí en Tobar aquí en la cuarta generación en Tobar de la familia y bueno, tiene este restaurante café-restaurante muy lindo muy lindo miren la rocola que tienen acá bueno, vienen a hacerle entrevistas y toda la gente que viene acá recién estamos viendo una entrevista que le hicieron de un canal de YouTube ese dicen que es uno de los primeros televisores que hubo acá en la colonia Tobar donde la gente venía a ver televisión y se plantaban acá en este lugar así que muy bien muy lindo lugar vamos a esperar que nos están preparando el desayuno acá te podés tomar la típica foto y bien viene el lugar muy bonito todo de madera todas las mesas de madera muy lindo así que vamos a ver el desayuno alemán bueno, este es el desayuno alemán que trae las salchichas, jamón, queso y un cafecito aparte este sí no trae bebida acá tenemos otro, también otro desayuno que trae chorizo, papas y unas parrillitas así unas tajadas y todo acá me trae mi cafecito negro que no me puede faltar acá esto a mí mi desayuno alemán con mi café me costó 6 dólares el café un dólar y el desayuno 5 el alemán hay unos 4 hay empanadas hay un poco de todo así que aquí tengo 6 dolaritos y bueno, buen provecho El desayuno es un desayuno el desayuno ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, acá tenemos un pequeño centro comercial, también muy lindo, con las chicas como se visten así, típico alemán. Y en todos los lugares que venden cervecitas, típicas de aquí, también nacionales. Vamos a ver un poco acá, este lugar, a las chicas vestidas como alemán. Bueno, fresas con crema de un dólar, está bien. Y chocolate también, es de un dólar. No está mal, acá tenemos también algunos precios. Dos cachapas con queso más bebida, 10 dólares. El perro alemán más papas fritas y bebida 5. Realmente las comidas y desayunos están desde 5 dólares para arriba. Acá está a buen precio. A buen precio. Bueno, yo gasté el desayuno alemán 6 dólares por el café, la salchicha, el jamón y eso. Así que está bien, en este lugar. Vamos a ver, este tiene una vista espectacular. Vamos a ver acá. Aquí estamos. Y acá tenemos toda una vista de la colonia Tobar. Muy bonita la vista. Miren las casas, los cultivos. Esos blancos que están ahí son cultivos, ¿no? De verduras, de frutas, fresas. Y bueno, todo esto es la colonia Tobar. Es bastante grande, las casas. Típico pueblo alemán. Bueno, acá estamos haciendo el servicio de la colonia Tobar. Y pueden ver que está cerrada. Acá sí hay una escasez de gasolina. Desde el juzguito para arriba, tremendo. No hay ni gasolina ni gasoil para los autobuses. Entonces, bastante grave la situación acá del combustible. Así que bueno, yo les recomendaría, si vienen con un vehículo, traerlo full de gasolina. Porque no hay nada de gasolina y quedarse por acá arriba es triste. Y tampoco hay gasoil, por lo que hay pocos buses y los buses vienen petados de quemar. Bueno, acá también se celebra el Oktoberfest, el festival de la cerveza más grande de Venezuela. Los días 29, 30 y 1 de octubre. Cerveza, gastronomía alemana, danzas típicas, concurso y música en vivo. Puedes venir acá. También tenemos estos jeeps Kawasaki. Que te dan un paseo por todo el lugar. A partir de 35 dólares 3 personas. O sea, más o menos como 10, 11 dólares por persona. Y bueno, te dan un tour por el pueblo, por el lugar. Porque es bastante grande, ¿no? Esta es la parte céntrica, digamos. Pero es bastante grande todo. Bueno, acá tenemos un negocio de antigüedades, artesanías. Vamos a ver un poquito las antigüedades y cosas de acá. Muy bonito todo. Tenemos una guitarra eléctrica, unas cámaras antiguas. Y cosas de recuerdo también que puedes comprar. La caja registradora. Los billetes y las monedas antiguas de varios países, ¿no? Hay algunas de Venezuela. Una de la isla Caimán. De las Bahamas. Una colección de cámaras. Relojes. Está bueno, está bueno. Bueno, acá también tenés cosas para comprar. Así, artesanías. Y esto, servilletero, madera. Bueno, acá también vienen estos autobuses. Estas empresas que están muy de moda en Venezuela. Que son Full Day. Que hagas un pasaje. Una cuestión. Un tour. Y te traen desde Caracas. Te traen desde Maracaibo. Te traen desde otros estados. En el Full Day, ¿no? Y ahí vienen estos autobuses. O te venís. Acá que de Maracaibo. Viajando toda la noche. Pasás acá en la Colonia Tobar. En Juntito. Y bueno. Y te hacen un paseo. Acá paran estos Full Day. Son estos grupos de turistas que vemos acá. Puedes contratar algún Full Day. No sé si de Maracaibo alguna empresa como Relinda Venezuela. O los amigos de Pandaventura tendrán un Full Day acá a Colonia Tobar. Yo he hecho varios Full Day con la gente de Pandaventura. A los callos y todo. Bueno. Estos buses privados. Traen a esta gente en estos Full Day. Y les dan un paseo por acá. Nosotros nos vinimos de particular. Desde Caracas. Agarramos el bus. Porque nosotros somos así. Somos mochileros. Pero bueno. A veces está bueno esto Full Day. Porque te incluyen todo por un solo precio. De 30, 35 dólares. Te incluyen desayuno. Bus. Traslado. Comida. Todo. Así que a veces. Por ahí es preferible pagarle. Pagar un servicio de esto. Entonces bueno. Vamos a seguir recorriendo un poquito la Colonia Tobar. Está lindo. Pero a mi parecer es muy turístico. No me gustan los lugares que sean tan tan turísticos. Pero está bueno. Pero está todo pensado para el turista. Para que el turista gaste plata. Paseos, caballos, comida. Está tocho para que el turista gaste plata. Deje el dinero aquí. Pero bueno. Es así. Un pueblo netamente turístico. Bueno. Aquí vamos en un tour. En esta. En estos carritos. Vamos para la casita. La fábrica de chocolate. La fábrica de embutidos. Y tirolesa. Hay varios paseos de estos tours. Así que bueno. Vamos a ver. Ahí está la señora Carmen. Muy alegra señora. Bueno. Vamos para allá. Vamos para la casita de chocolate. Aquí el amigo Armando se ha metido por todos los callejones y nos está subiendo a lo más alto de la colonia Tobar. Menos más que vamos con este carrito porque creo que un carro particular no sube por aquí. Bueno acá estamos en la tirolesa con el amigo Armando que nos está haciendo todo el recorrido en este Jeep. En esta 4x4. Así que bueno. Vamos a ver un poco aquí. Un poquito en cada lado para hacer el trayecto corto. Acá la tirolesa cuesta 10 dólares por persona. Y bueno. Se va a tirar el hijo mío. Yo no me voy a tirar de ninguna tirolesa. Está bueno. Vale la pena el recorrido realmente porque te van llevando por lugares más inhóspitos. Podemos ver acá este lugar espectacular. Te van mostrando cómo es el pueblo en sí. Dónde habita la gente. Los cultivos. Cómo cultivan las fresas que están por ahí. Las moras. Te van mostrando un poco cómo vive la gente de este lugar. Aparte de los lugares turísticos. Pero en esto no puedes venir caminando. Sí o sí. O tenés que tener vehículo o alquilar el paseo este. Porque está muy lejos desde donde te deja el pueblo principal. Así que bueno. Continuamos con el amigo Armando. Ahí tenemos zonas de cultivo. Por ahí veo que hay maíz. Bueno acá está la segunda parada que nos está haciendo nuestro amigo Armando. La chocolatería o el chocolatico. Que te venden chocolate y esto. Bueno pueden ver las empresas de turismo que hay. Acá el amigo Armando muy bueno. Muy recomendado. Vale la pena. Quizás un poco caro el tour para mí. 50 dólares. Pero bueno. Está bien. No te lleva por varios puntos. Acá tenemos las hortencias. Nos explicó el amigo Armando que van cambiando de color. Cuando van madurando. Va cambiando de color. Entonces bueno. Vamos a la chocolatería. A ver qué tal. A ver qué nos dicen acá. Bueno acá está el letrero típico que dice yo amo la colonia Tobar. Donde venen la gente, los youtubers, los influencers a tomarse fotos. Muy lindo para tomarse una foto. Ahora me va a tomar una foto ahí. Podemos ver todo el valle de la colonia Tobar acá. En esta terraza muy linda que tiene este lugar. Aparte tiene esa terraza abajo. Es viejo con estas vistas. Bueno acá las personas que son guías turísticos. Que tienen estos jeeps. Cuando traen a la gente acá a esta cabaña del chocolate. Guardan. Mientras la gente se toma una foto y todo. Guardan los vehículos acá. De los tour. Bueno ahora estamos en la fábrica de salchichas. Nos dice el guía Armando. Que tienen el récord Guinness de la salchicha más grande del mundo. Que midió no sé si fueron 15 o 30 metros. Y pesó casi 500 kilos. Y fue hace 30 años. Bueno acá podemos comprar la típica salchicha alemana. Y tenemos una degustación de la salchicha. ¿No? La buena es. Beuteland. Embutidos Gunther. Fábrica de producción artesanal. Fundada en el año 1994. Por su dueño actor Gunther Humbert. Que llegaba a Venezuela en los años 80. Haber culminado estudio. Y bueno. Fundó esta empresa. Esta fábrica de embutidos. De salchicha alemana. Así que bueno. A degustar la salchicha alemana. Bueno acá tenemos. Como preparan las salchichas alemanas. Aquí está la degustación. Acá está la fresa. Bueno. Vamos a probar la salchicha alemana. Ya estuve probando. En la tienda. En la casa de la señora. En el restaurante de la señora. Me dejaron sin salchicha. Me dejaron sin salchicha. Vamos a esperar que se piquen más salchicha. Bueno. Aquí estamos. Seguimos paseando por la colonia Togar. Vamos a ver. ¡Suscríbete! Bueno, acá ahora estamos en otro punto que es la ballesta Que acá puedes tirar con arco y flecha, paseo a un caballo Miren los burritos aquí Hay los caballos ahí Bueno, puedes tirar con arco y flecha Vamos a ver Está bien hecho esto, bien pensado para el turismo El burrito aquí, el máster Está todo pensado para el turismo Nuestro amigo Armando, el guía Nos dice que acá la colonia Tobar es un sitio muy seguro Bueno, la gente de por acá vive del turismo Así que está lindo el lugar acá Todos los lugares están bien cuidados con sus baños Pueden ver cómo está todo bien cuidado acá Así que bueno, vamos a ver acá el arco y la flecha Bueno, acá está Tenemos la... Para disparar ahí Acá tenemos para... Para el tiro al blanco me imagino a las latas estas La ballesta, vamos a ver la ballesta Acá también te puede tomar una cervecita Acá hay un mete gol Y acá está la ballesta que es... Ahí está una chica Vamos a ver, aquí está una chica Practicando tiro al blanco Un poquito arriba te fui Así que bueno, vamos a hacer tiro al blanco Vamos a hacer tiro al blanco Y un poquito de la vista acá de la colonia Tobar Yo creo que me voy a tomar una cervecita acá Bueno, acá estamos en la ballesta Va a lanzar Luciano Junior Y después voy a tirar unos flechazos yo A ver qué tal vengo con la ballesta Bueno, aquí estamos ahora en mi cabrita Que hacen dulces con leche de cabra Licores, queso Así que otro punto de la colonia Tobar Vamos a ver qué tal acá los dulces en la leche de cabra En mi cabrita que hacen todo tipo de cosas con leche de cabra Así que tenemos, acá tenemos oblea con dulce Dulcecito Hay de todo aquí Aquí tenemos dulce de leche de cabra en 5 dólares Un botecito Las famosas obleas Te trae el botecito con dulce para que te lo comas Bueno, ya están los quesos Ahora vamos a regustar algún quesito de cabra Acá Armando nos está enseñando a manejar No, es automático Tiene low Tiene low y tiene high Y retroceso Sí, solo que para darle los cambios Tiene que estar totalmente serena la caja No se le pueden dar en la marcha No es una caja circuncial Claro, hay que parar el vehículo Para poner los cambios Si no, lo dañan Y la... 4x4 acá Hay un bloqueo La diferencial de este lado Está bueno Me voy a comprar uno Cuando llegue a Maracaibo Vamos a comprar uno Cruzar puente con uno Está muy bueno el vehículo Son caros Pero tienen su buena potencia Ahí vamos Veamos como sube Y ahora Y ahora Ya se complicó la cosa Leo Bueno, ahí tenemos que esperar Que bajen los vehículos Aquí está la iglesia El paso de aquí a Vallesta ya lo abrieron Está la parte más céntrica de acá De tanto por negocio De fruta De los botones De los botones Manzana Fresa Bueno, finalizamos el recorrido Valpara Armando Fue bastante largo Como una hora No sé si un poquito más Allá va Excelente guía Recomendadísimo Les voy a dejar el Instagram De Armando Por si viene a la Colonia Tobar Y quieren contactarlo Entonces, bueno Nos recomienda por acá también Que bajemos por esta callecita Que hay una venta de quesos Por acá abajo Creo que nos dijo Que por acá Así que vamos a ver ahí Vamos a degustar otros quesitos Muy lindo la Colonia Tobar Muy, muy lindo De verdad Está hecho para el turista Muy agradable la gente Muy tratable la gente también Bueno, acá tenemos Otra venta de queso Que nos recomendó Armando Está Heidi ¿Se acuerdan de Heidi? Para la gente Vieja Nosotros los vejetes Acá nos dicen Que podemos tocar Unas cabritas Mirá la cabra La cabra está ahí Aquí custodiando La entrada Vamos a ver Permiso Allá está otra cabrita Tocara A ver si me cornetea Allá está Os recomendaron venir acá A ver las cabras Buenas tardes Qué bonito esto Muy lindo acá Un parquecito Una terracita Las cabritas Está lindo Acá hay otra Mirá Está escondida Ahí Bueno acá puedes tocar Las cabras Pueden tocar las cabritas Están acostumbradas A las personas Mirá Ahí viene la otra Bueno acá estamos Con Messi De Gout La cabra Messi Qué grande Messi Jugador de todos los tiempos Nos trajiste la copa argentina Messi Qué grande De Gout La cabra Messi Allá está también El César y María Qué grande De Gout Messi Aquí están las cabras Las podés tocar Están atadas ahí Y bueno acá te podés poner Tomar una cervecita Compran venden queso de cabra También te da una degustación Venden pan dulce Muy lindo la terraza esta Esta casa Este lugar Hasta los pajaritos Mirá Qué lindo Qué lindo Este lugar Ay 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 Messi Messi Quieto Epa Messi Bueno Y desde este lugar Finalizamos el recorrido Por la colonia Tobar Muy lindo Muy lindo todo Todo especialmente diseñado Para el turismo Así que bueno Les recomiendo Que vengan a la colonia Tobar Nosotros vamos caminando Por acá A agarrar el autobús Que baja para el Junquito Y después del Junquito Para Caracas Así que bueno Gracias por seguirme Suscríbete al canal Y nos vemos en otro video Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video